Saludos con Luis Castillo, doctor, a un día de la inauguración ya del Mundial Qatar 2022. El mensaje de Gian Infantino, polémico, manda un mensaje que busca ser inclusivo, que busca justificar la selección de Qatar como sede, pero al final de cuentas es algo polémico. No sé si termina siendo contraproducente para Gian Infantino, para la propia FIFA, porque se meten también al escrutinio en esta ya nueva etapa de la FIFA. Lo demás ya está muy claro que fue el fantasma de la corrupción metido ahí, ahora con Gian Infantino que va de frente, dice, yo me siento árabe, yo me siento gay, yo me siento tal, 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 tal. Inmigrante. Inmigrante. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo real? Tratando de justificar y de jalar hacia él las críticas que se han hecho en torno a la primera Copa del Mundo en Medio Oriente, tratando de justificar las políticas sociales, reglamentarias, en fin, que hay justamente en Qatar, atrae hacia él el reflector y trata de mandar este mensaje de la FIFA no es la única que ha cometido ciertos problemas, tratando de hacerse incluso la víctima, él dice que sufrió bullying en la escuela y que él sabe del tema de discriminación. Es un mensaje fuerte, pero que no termina de ser tan convincente, tan auténtico, tan... Hay mucha crítica alrededor de lo que ha dicho esta tarde el presidente de la FIFA. No, de acuerdo, completamente de acuerdo. Él dijo lo que querían escuchar sus fósiles. Correcto. Pero me parece que va por ahí. ¿O qué quieren que escucharan de parte de la FIFA el mismo aficionado? Es esto, el gran tema es si está convencido o no y la FIFA va a cambiar o no todas sus formas de operar. Como sea, mañana se inaugura la Copa del Mundo de este año. Aficionados mexicanos y argentinos por todos lados. Por dos de las naciones que han liderado en cuanto a la cantidad de seguidores en esta Copa del Mundo. Y otros que no son mexicanos, que no son argentinos, pero que le van a Argentina, sobre todo del centro asiático, nepalíes, indios, de Bangladesh, que aman a Messi. No viven el fútbol, no lo conciben sin Messi. De acuerdo. La Copa de Messi ya lo veremos. Empieza mañana la inauguración y tendremos todos los detalles a través de Rekord.